Biografía de German Rorschach Psiquiatra suizo, Zurich, Suiza, 8 de noviembre de 1884, Erisau, 2 de abril de 1922. German Rorschach fue un psicoanalista suizo que ideó la famosa prueba de manchas de tinta que lleva su nombre, Test de Rorschach, siendo ampliamente utilizada clínicamente para diagnosticar la psicopatología. Rorschach era el hijo mayor de un profesor de arte, consideró convertirse en artista, pero finalmente eligió la medicina. Como estudiante de secundaria, fue apodado Kleck, que significa mancha de tinta, debido a su interés en dibujar. Asistió a varias universidades antes de recibir su doctorado de medicina en la Universidad de Zurich en 1912. Luego trabajó en Rusia durante un año antes de regresar a Suiza para practicar. Durante varios años su principal interés fue el psicoanálisis, y se convirtió en un firme defensor de la entonces nueva técnica psicoanalítica en los círculos médicos suizos. Fue elegido vicepresidente de la Sociedad Psicoanalítica Suiza en 1919. En 1917 Rorschach descubrió el trabajo de Simon Hens, que había estudiado las fantasías de sus sujetos usando tarjetas de manchas de tinta. En 1918, Rorschach comenzó sus propios experimentos con 15 manchas de tinta accidentales, mostrando las manchas a los pacientes y preguntándoles, ¿qué podría ser esto? Sus respuestas subjetivas le permitieron distinguir entre sus sujetos en función de sus habilidades perceptivas, inteligencia y emociones. La prueba de Rorschach se basa en la tendencia humana a proyectar interpretaciones y sentimientos en estímulos ambiguos, en este caso, manchas de tinta. A partir de estas señales, se supone que los observadores entrenados pueden identificar rasgos e impulsos de personalidad más profundos en la persona que realiza la prueba. Rorschach publicó los resultados de sus estudios en 300 pacientes mentales y otros 100 en Sitcho Diagnostic, 1921, Psicodiagnóstico. El libro atrajo poca atención antes de que Rorschach muriera al año siguiente, pero su método más tarde fue ampliamente adoptado como herramienta para la evaluación y el diagnóstico psicológicos. La prueba es controvertida, en parte porque la interpretación de los resultados puede ser muy subjetiva. En cuanto a su vida personal, estuvo casado de 1913 a 1922 con Olga Stempelin, médica rusa, con quien tuvo dos hijos, Elizabeth Rorschach y Wadim Rorschach.